Conocimientos y habilidades Conocimientos se refiere a la información en términos de conceptos, objetos, eventos, fenómenos, símbolos y sistemas conceptuales sobre hechos, procedimientos, procesos y operaciones que una persona adquiere, comprende y usa acorde a un determinado contexto. Las habilidades se refiere a diversos tipos de destrezas cognitivas, técnicas y comunicacionales que deben ponerse en práctica para resolver un problema, interactuar con otros y realizar una tarea física o mental con diferentes niveles de complejidad. Conocimientos comprende un amplio rango de conocimientos, integrando hechos, principios y procesos propios de un ámbito laboral y o estudios específicos. Habilidades Selecciona y utiliza técnicas, materiales, herramientas y equipos específicos propios de un área de trabajo y o de estudio. Interpreta y procesa información obtenida de diversas fuentes, discriminando según parámetros dados para enfrentar contingencias. Se expresa en forma oral y escrita en un contexto conocido usando terminología específica.